Leonardo Silva Revisorio 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 Soy cirujano. Desde siempre los cirujanos pensamos que para tener más trabajo tenemos que buscar más motivos para operar más pacientes. En mis últimos 10 años, mi investigación, en mi caso en el esófago, se basó en buscar los motivos para operar cada vez menos a los pacientes. Eso se puede hacer de varias maneras. Lo hacemos, por ejemplo, buscando genes para detectar enfermedades más temprano, como el cáncer, y así no tener que operarlas. Podemos ayudar a los tejidos a repararse por sí solos, utilizando su propia capacidad de regenerarse. Esto lo hacemos con los andamios biológicos, que son como mapas que le damos al tejido para que utilice su propia capacidad de restaurarse después de un daño. Y finalmente, con las nuevas tecnologías, podemos, por ejemplo, con un endoscopio, hacer procedimientos y preservar órganos donde antes había que operar y sacarlos. La robótica nos está dando un montón de herramientas para facilitar estas tareas. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es casi cotidiano. Es alucinante. Desafiar mis propios paradigmas de tener cada vez más pacientes para operar me dio muchas satisfacciones. A mí y a un montón de pacientes que evitaron tener que hacerse una cirugía. Con todo esto que les conté, me di cuenta que desarrollando métodos cada vez menos invasivos, tengo cada vez más trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!